¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El hospital en tiempos de COVID se vino abajo. El terremoto provocó tres deslizamientos de tierra, cortes al suministro de electricidad y daños en puentes que conectan con centros regionales. Al menos 15 mil personas se encuentran en los albergues. Yo soy Yuridia Sierra y hoy 15 de enero, esta es la terrible imagen del día, aquí en Imagen Noticias. Arroba Imagen TV Mex en Twitter, Imagen Televisión en Facebook y esto es lo que está pasando ahorita. Estados Unidos podría reiniciar la investigación contra Salvador Cienfuegos, pero López Obrador respalda la exoneración del exsecretario de Defensa hecha por la FGR. Restaurantes y otras actividades reabren este lunes, pero solo en la Ciudad de México y únicamente al aire libre. El Valle de México seguirá en semáforo rojo. México defiende política energética tras reclamos de Estados Unidos por el T-MEC. Y serán procesados miembros del Congreso, cómplices del golpe al Capitolio, advierte Nancy Pelosi. A cinco días de la inauguración, 20 mil elementos de la Guardia Nacional ya se despliegan en Washington, D.C. Cheska está de estreno, yo voy a platicar con ella de Como Tú Me Querías y otros de sus éxitos. Esta chava que está triunfando con todo, con todo y pandemia, ¿eh? Yo sé que yo puedo ser, lo siento aquí. Arroba Yuriria Sierra, las dos con R, ya sabe, tanto en Instagram como en Twitter, Yuriria Sierra Oficial, mi página en Facebook. Allá me escriben, en cualquiera de las tres, yo por acá los voy leyendo. Estamos en semáforo rojo en la Ciudad de México, sigue creciendo las hospitalizaciones, pero también somos sensibles a lo que está ocurriendo y por eso llamamos reactivar sin arriesgar con algunas actividades. Por quinta semana consecutiva, semáforo rojo en la Ciudad de México. Para las próximas semanas se prevén hasta 10 mil hospitalizaciones por COVID, derivadas de las fiestas decembrinas. Hasta hoy la capital reporta 387 mil 517 personas contagiadas y mil 357 muertes. Hay más de 7 mil hospitalizaciones, lo que rebasa, por supuesto, el pico máximo. La ocupación hospitalaria es de 87.4%, solamente hay disponibles 981 camas. Y más adelante le voy a tener todos los detalles de cómo va a operar el programa reactivar sin arriesgar, es decir, la apertura de los restaurantes. El Estado de México también continuará en semáforo rojo por quinta semana consecutiva. La entidad reporta 84% de ocupación hospitalaria y 505 pacientes intubados, las cifras más altas en la entidad en lo que va de toda la pandemia. El gobernador refirió que se mantendrán las actividades esenciales. La única modificación es que al igual que la Ciudad de México permitirán el consumo de alimentos en espacios abiertos. Añadió que al día se realizan más de 15 mil pruebas y que en dos semanas esperan vacunar a todos los trabajadores de salud. Pidió a la población ser responsable y solidaria. Hemos rebasado los máximos históricos que se habían presentado en junio del año pasado. Estoy convencido que los esfuerzos que se han hecho han servido. Sin embargo, no ha sido suficiente para disminuir el ritmo de contagio y el número de personas hospitalizadas. Y México otra vez reporta récord de contagios en 24 horas con 16 mil 468 nuevos casos. En total suman ya casi un millón 600 mil casos. En el último reporte autoridades registraron 999 fallecimientos para un total de casi 138 mil. Y aquí en la ciudad, si usted o algún familiar sospechan que tienen COVID-19, por favor tomen nota de estos nuevos puntos, de dónde puede realizarse la prueba. Efraín Arguelles, Menlazo. Gracias, Yuriria, amigos de Imagen Televisión. Buenas tardes. Una cadena de supermercados se ha sumado, Yuriria, a las labores de realizar pruebas para detectar a personas COVID. Y esto se ha realizado aquí en la zona sur de la Ciudad de México. Señora, buenas tardes. Ha acudido a realizarse esta prueba. ¿Cuál es su nombre y qué le parece el servicio? Soy Claudia Carrasco Torres. Me parece un muy buen servicio, sobre todo por el espacio. No hay casi gente. Entonces, a mí me gustó mucho el servicio. ¿Tiene algún síntoma o por qué se está realizando esta prueba? No tengo síntomas, pero prefiero tener la prueba porque mi trabajo es estar en contacto con personas. Entonces, prefiero tenerla. ¿Por qué aquí y no en las carpas del gobierno? La verdad, las carpas del gobierno a mí sí me dan un poco de inquietud. Hay muchísima gente. Si no lo tenía, siento que lo voy a adquirir ahí. Y por otro lado, ellos no me dan una solución a nada. O sea, ellos me van a dar el resultado y yo me las voy a arreglar. Aquí, al menos, el espacio está muy amplio, como ustedes pueden observar. Sí tiene un costo. Es un costo moderado. ¿Cuánto pagó? Son como 489 pesos, creo algo así. Y te lo entregan el mismo día. ¿Usted salió negativa o positiva? Negativa. ¿Cómo se siente ahora que tiene la prueba? Tranquila. Tranquila. Muy tranquila. ¿Merece su nombre? Soy Claudia Carrasco. Le agradezco mucho. Hasta luego. Ahí lo tiene, Yuriria. 400 pesos y pueden realizarse la prueba, que únicamente tardan 30 minutos en entregar los resultados. Y está exactamente este supermercado ubicado sobre la calle Pilares, aquí en la colonia del Valle, en la alcaldía Benito Juárez. Con esto, Yuriria, seguro, seguro, todos unidos y realizándonos las pruebas con los primeros síntomas o simplemente para descartar, seguramente pronto, pronto estará cambiando el panorama, al menos aquí en la capital del país. Es la información esta tarde, aprovecho para mandarles un fuerte abrazo, ánimo, es viernes. Otro para ti, mi querido Frenar Huellas, cuídate, gracias. En Guanajuato, COVID frenó a la Cruz Roja. Voy contigo, Luis Negrete, cuéntame. Yuri, buenas tardes. El servicio que presta la Cruz Roja delegación Pénjamo fue suspendido a partir de esta semana y es que la totalidad de sus elementos resultaron positivos al COVID-19. Esta medida se tomó para evitar la propagación de esta enfermedad a la población en general. Sin embargo, el servicio que presta la Cruz Roja fue absorbido por instituciones del gobierno del estado, del municipio y de las delegaciones de la Cruz Roja de los municipios de Abasolo y de Irapuato. Escuchemos. El sistema de urgencias y emergencias del estado de Guanajuato ha apoyado, asumido esa parte de la responsabilidad, tratando de solventar, solventando en su mayor parte y si no es que en su totalidad, la necesidad que tiene la gente de atención prehospitalaria. Yuri, te comento que los principales servicios que atiende la Cruz Roja en esta localidad están relacionados con accidentes en la carretera federal 50, así como atención prehospitalaria. Esta medida continuará hasta finales de la próxima semana, una vez que los elementos hayan recuperado su salud. Esta corporación está compuesta por siete paramédicos y una persona del servicio administrativo. Hasta aquí mi reporte desde Pénjamo. Regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. Gracias. Qué tremendo, Luis. Gracias. Ponga mucha atención. ¿Le ha costado conciliar el sueño en los últimos meses? Pues no es el único. Más de tres mil millones de personas en todo el mundo tienen problemas para dormir. Esto es cuatro de cada diez habitantes de todo el planeta, según un estudio de la Universidad Estatal de Arizona. Y la causa es la ansiedad por la pandemia. Especialistas sugieren que fijemos una hora para dormir. Y que el espacio donde lo hagamos sea agradable, sin luz y con muy buena temperatura. Pues sabe que a mí me dio COVID y yo después de que me dio COVID he dormido a lo mejor por aquello del cansancio marciano, que es el único síntoma universal a todos los que hemos resultado contagiados en algún momento. Después de que me dio COVID, yo duermo, hombre, como Salvador Cienfuegos, regresado a México. O sea, tranquila, tranquila. Y mire, hablando de Salvador Cienfuegos, quizá duerma bien, duerma tranquilo ahorita, pero después quién sabe, porque Estados Unidos podría reiniciar investigación en su contra. Esto tras su exoneración en México por nexos con el narco. Así lo anunció el Departamento de Justicia estadounidense, luego de que la Fiscalía General de Justicia de México señaló que no encontró elementos para que el exsecretario de la Defensa tuviera contacto con miembros del crimen organizado. Agregó que tampoco se encontraron irregularidades en su declaración patrimonial que indicaran que recibió dinero de la delincuencia, como lo aseguró el gobierno estadounidense. Pero bueno, eso lo dijo ayer la FGR. Hoy en la mañana el presidente dijo que él veía que hasta la DEA casi casi había actuado de mala fe. Ahorita le cuento. Pero el gobierno de Estados Unidos dice que probablemente reabrirá la investigación en contra de Cienfuegos. Y mire, es que el presidente López Obrador respaldó hoy por la mañana la decisión de la Fiscalía General de la República. Afirmó que los documentos enviados a México por la DEA no prueban ningún delito y responsabilizó a la agencia estadounidense de combate a las drogas de fabricar este caso. Además pidió al canciller Marcelo Ebrard dar a conocer todo el expediente relacionado con Cienfuegos. El secretario de Relaciones Exteriores aseguró que cumplirá con la instrucción en las próximas horas, pues está de por medio la integridad del gobierno mexicano. ¿Por qué hicieron esta investigación así, sin sustento, sin pruebas? Los secretarios detienen al general antes de las elecciones o no son tan profesionales. Que no pueden haber represalias, venganzas y que no se pueden inventar delitos. Trátese de quien se trate. Para México sería impensable, dije, suicida, no hacer nada. Pero ojo, lo que hizo la Fiscalía es citar a comparecer a Cienfuegos, que de los elementos que proporcionó el fiscal general de los Estados Unidos, confrontados con la defensa de Cienfuegos, investigados por el Ministerio Público. No hay elementos para sustanciar la causa en contra del general. No es que no se haya hecho nada, así se hizo. Y el gobierno de Estados Unidos se entregó al exsecretario de la Defensa a México sin ninguna condición. Así lo afirmó el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Christopher Landó, quien reiteró que existe cooperación entre ambas naciones, pero que en este caso a su país le fue imposible compartir todas las investigaciones. Resaltó que durante su gestión hubo voluntad de la Fiscalía estadounidense para extraditar a presuntos traficantes de armas a México, pero nunca recibieron una solicitud formal. Es importante destacar que nosotros devolvimos al general Cienfuegos sin condiciones, porque el fiscal revisó todo el caso y él decidió que en este caso realmente le correspondía a México en primer lugar e investigar este caso. Tenemos gobiernos muy grandes, burocracias muy grandes, y de vez en cuando van a haber malentendidos entre un mismo gobierno o entre nuestros gobiernos. Y desde hoy están limitadas las competencias de los agentes de la CIA, la DEA y el FBI desplegados en México. Ahora rendirán cuentas a grupos de trabajo del país que brindan apoyo al Consejo de Seguridad Nacional. De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, las embajadas deberán informar al gobierno mexicano sobre aquellos hechos que durante las investigaciones de sus agentes puedan tener un impacto significativo en el país. Esto se da tras la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional en el Senado. ¡Viva! La ley de Seguridad Nacional es el gobierno de la Ciudad Nacional. ¡Viva! ¡Viva! Así es como respondió Nancy Pelosi a reportes que señalan que presuntamente congresistas participaron en el asalto al Capitolio. La presidenta de la Cámara de Representantes informó que la ceremonia de juramentación de Joe Biden será reducida por la pandemia. Y no por una concesión a los que llamó terroristas. La fiscalía de Washington D.C. detalló que abrieron 275 nuevos expedientes vinculados con los hechos de la semana pasada. La toma al Capitolio, por supuesto. El FBI ha recibido 140 mil pistas adicionales sobre este ataque. La alcaldesa de la capital reiteró a la población que no viajen para la investidura de este miércoles. Y esto, esto que le voy a mostrar, ocurrió afuera del Capitolio por la noche. Así agradeció el todavía vicepresidente Mike Pence a la Guardia Nacional desplegarse en el Capitolio. Se estima la presencia de más de 20 mil elementos para la juramentación de Joe Biden. La capital estadounidense está blindada. Las calles, las avenidas cercanas están cerradas a la circulación. Autoridades colocaron vallas y alambres de púas alrededor de todo el Capitolio. Al National Mall solamente se tendrá acceso la prensa acreditada y personal seguridad de los asistentes. En la Casa Blanca ya empezó la mudanza. Empleados comienzan a sacar objetos de la todavía, todavía familia presidencial. De acuerdo a medios estadounidenses, la noche del 19 de enero, Trump estará en Blair House, la vivienda cercana a la Casa Blanca destinada a acoger a los jefes de Estado que visitan Washington, D.C. Y Trump elige, todavía elige, mira, a Rudolf Giuliani como uno de los abogados que lo defenderá en el juicio político. Como aquí le informé, él fue quien encabezó la estrategia de apelación tras la elección del 3 de noviembre. Sin embargo, un reporte del Washington Post señala que Trump ordenó la suspensión del pago a Giuliani esta semana. Y él, él es uno de los detenidos por el asalto al Capitolio, se volvió muy famoso con estos cuernos, cómo no. Se llama Jake Angeli, es el hombre que se vistió de bisonte y se pintó la cara y se volvió globalmente famoso por este disfraz. Ya pide indulto a Donald Trump. Según su abogado, su conducta pacífica y obediente dentro del recinto merecen el perdón. Angeli es acusado de irrumpir en un edificio restringido, sin autoridad legal y de conducta desordenada en el Capitolio. Mientras tanto, Joe Biden anuncia su plan de rescate económico. Se trata de casi dos billones, con B, dos billones de dólares para combatir la crisis por coronavirus. El apoyo considera cheques para las familias, fondos para reabrir las escuelas, dinero para acelerar las pruebas y las vacunas contra el virus. Así como recursos para las pequeñas empresas. Uno de estos negocios pertenece a una migrante mexicana con la que platicó el presidente electo. Mire, mire qué le dijo. Qué maravilla, porque en efecto, en efecto, talento mexicano y en realidad de todas las naciones. Eso hay muchísimo en Estados Unidos, ya que el trato sea distinto, hace toda la diferencia, ¿no? ¿Irá amurtado? Así es, Yuri, porque todos estamos en esto. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, excelente viernes. Así es, aquí iniciamos esta Vuelta por el Mundo y toda su información. Además de este anuncio, nuevos nombramientos también en Estados Unidos. Joe Biden designó a David Kessler, director de la FDA, como responsable de la vacunación en el país. El próximo gobierno de Estados Unidos espera aplicar 100 millones de vacunas en sus primeros 100 días. Es decir, van a vacunar a un millón de personas diariamente. Vamos a dejar a Estados Unidos, vámonos ahora hasta China. Allá, Sinopharm asegura que su vacuna contra COVID-19 es segura en niños y también en adolescentes. Aunque la compañía señaló que en el caso de los menores de entre 3 a 5 años, la dosis debe ser monitoreada debido a que su sistema inmunológico aún se está desarrollando. Esto es muy importante porque de no ser la primera, es de las muy pocas vacunas que han hecho pruebas en este grupo de la población, es decir, en los pequeñitos. Continuamos con este viaje por la información internacional. De esta manera, llegamos hasta Italia. Allá extendieron restricciones ante el incremento de contagios y muertes por COVID-19. Incluso temen por una tercer ola de casos, por lo que el toque de queda se va a extender hasta el próximo 5 de marzo. Además, hasta el 15 de febrero estarán prohibidos los desplazamientos entre regiones. Actualmente, en Italia, registran entre 15 mil y 20 mil nuevos casos por día. En el mundo, por cierto, vamos a revisar los números y las cifras. Vamos a ver cómo vamos. 93 millones 363 mil son los contagios de este virus. Y desafortunadamente, también estamos a nada, a nada de llegar a los 2 millones de decesos. Vamos a Honduras. Información de Centroamérica. Una nueva caravana amenaza con llegar hacia los Estados Unidos. Más de 3 mil migrantes salieron este viernes de su país a pesar de las advertencias de Guatemala y México de que no van a permitir el paso ilegal de su territorio. En las orillas del río Suchiate ya hay presencia de la Guardia Nacional y también del Instituto Nacional de Migración para impedir así el ingreso masivo de estos migrantes. Mirar del país porque hemos perdido todo en el huracán y no podemos estar así conforme con lo que nos ha pasado. Entonces, vamos a salir del país a pedir ayuda donde los reciba. Para prosperar, para tener mi propia casa y ya no ver a este presidente que nos tiró la chingada. Porque aquí no hay trabajo. Aunque sea albañil, pero no hay trabajo. Y vamos a terminar este viaje por la información internacional con una postal histórica de las primeras que nos regala este 2021. Vamos a terminar en Argentina con este momento. Ya fue promulgada la ley de interrupción voluntaria del embarazo que despenaliza el aborto hasta la semana 14 de gestación. La ley entrará ya en vigor en ocho días. Hoy estamos dando más libertades a las mujeres y más capacidad de decidir a las mujeres. Parece una frase, pero es un paso inmenso. Es un paso inmenso. Y es también el resultado, como dije antes, de una lucha colectiva. Donde las mujeres tomaron la bandera, se pusieron al frente, salieron a las calles. Un paso inmenso allá en Argentina. Hasta aquí la información internacional. Yuri, amigos, regresamos contigo. Si en casa están comiendo, que tengan un excelente provecho. Cuídense mucho. Disfruten con mucha responsabilidad este fin de semana. Nos vemos el lunes. Gracias, Ira Murtado. Gracias, Yuri. Yo soy una de las principales, como todas las feministas, que celebran la aprobación de este derecho. Porque eso es, es un derecho allá en Argentina. Pero me perturba muchísimo ver estas imágenes de tantas personas juntas en tiempos de pandemia. Pues creo que festejar así no es tampoco buena idea. Exactamente, Yuri. Gracias, Ira Murtado. Gracias, Yuri. Yo voy a la pausa, pero al regresar, ¿cómo será la operación de los restaurantes y actividades deportivas aquí en la Ciudad de México? Ahorita le cuento. A partir del 18 de enero, restaurantes, comercios del Centro Histórico, así como clases deportivas y gimnasios al aire libre, podrán retomar actividades según el programa Reactivar Sin Arriesgar. En restaurantes, el consumo será hasta las 6 de la tarde. Después brindarán servicio para llevar. El servicio se limita a espacios como terrazas y solo a cuatro personas por mesa. Además, las mesas deberán colocarse en zig-zag y a metro y medio de distancia. Todos los establecimientos deberán usar el código QR. Los restaurantes que no cuentan con terraza podrán habilitar sus estacionamientos, banquetas o carriles del arroyo vehicular. Todos deberán registrarse al programa Ciudad al Aire Libre. El trámite es gratuito y se hace a través de la llave Ciudad de México en la página del Gobierno de la Ciudad. La constancia de su registro debe ser exhibida en un lugar visible. Los comercios esenciales del Centro Histórico también reabrirán, pero solo con atención en ventanilla. Las ventas se harán por teléfono o en línea y los clientes recogerán su mercancía, portando cubrebocas y guardando sana distancia. Los locales deberán permanecer cerrados. Las clases deportivas y gimnasios únicamente en espacios abiertos como parques y jardines. Para evitar aglomeraciones, los supermercados podrán abrir las 24 horas del día los 7 días de la semana. Al menos 3 de cada 10 nuevos casos de las últimas semanas ocurrieron por las fiestas y reuniones decembrinas, precisó el Gobierno de la Ciudad de México, según una encuesta realizada a pacientes que dieron positivo al virus. 4 de cada 10 desconoce dónde se infectó, por eso insta a que evitemos las reuniones. Para Imagen, Paola Delgado En la Gustavo Madero hay protestas por los crematorios. Jorge González, me enlazo. Gracias, Yuri. Muy buenas tardes. Y en este momento estamos transmitiendo desde la zona norte de la Ciudad de México, exactamente la colonia Guadalupe Proletaria, calle 16 y avenida de los 100 metros. Como puedes observar, ese es un bloqueo por parte de vecinos y vecinas de toda esta zona. Son habitantes a los cuales los residuos de un crematorio se les meten a su casa. Están quejándose por diversas enfermedades que han contagiado todos los vecinos de esta zona y por supuesto por el humo y todo lo que les llega de este crematorio que tenemos aquí en la toma de mi compañero Julio Montes. Este crematorio es las funerales Uribe, son los que están, a decir de ellos, de alguna manera ilegales. Así es que, bueno, pues esperan la llegada de alguna autoridad del INVEA o de la alcaldía Gustavo Madero para que clausure este crematorio. Por lo pronto el tráfico está totalmente detenido. Puedes ver la cantidad de tráileres aquí en toda esta zona que no se pueden avanzar ni un solo metro. El reporte que tenemos, Yuri, regresamos contigo. Muy buena tarde. Muchas gracias, Jorge. Estamos al pendiente. Rodrigo Pacheco, voy contigo. Los dineros. Queda, Yuri. Buenas tardes. Buen viernes para todos los que nos ven. Y cierra la semana con una carta fechada el 11 de enero de los secretarios de Estado de Energía y de Comercio de Estados Unidos que le expresaron a sus contrapartes mexicanas sus preocupaciones por una circular y reunión mediante la cual se habría instruido a funcionarios de los órganos de energía de nuestro país bloquear acuerdos y concesiones a empresas privadas. En la misiva, el gobierno saliente de Estados Unidos dice que dichas medidas son violatorias del Tratado México-Estados Unidos y Canadá y ponen en riesgo inversiones que incluso fueron fondeadas con dinero de los contribuyentes de los Estados Unidos. Así que vaya asunto. Y por la mañana, la secretaria de Energía, Rocío Nale, dijo en un tuit que estamos viendo aquí en la pantalla que en el marco de sus atribuciones el gobierno implementa un adecuado balance energético dentro del territorio nacional. ¿Quién sabe a qué se refiere a balance energético? Bueno, la relación con Estados Unidos dentro del T-MEC, dice la secretaria en materia de energía, es de respeto a las normas constitucionales de cada país. Así quedó especificado en el tratado, pero pues no quedó especificado que pueden bloquear inversiones que ya se realizaron, por ejemplo, en parques eólicos. Hay que recordar que Joe Biden ha colocado a la lucha en contra del cambio climático como uno de los objetivos centrales de su gobierno. Bueno, incluso nombró al excandidato a la presidencia John Kerry, por ejemplo, como enviado especial, por lo que verá con malos ojos las restricciones a las energías renovables y el entusiasmo petrolero y soberanista de nuestro país. Por otro lado, Yuri, mencionar, hablando de tecnologías del futuro, que Jeff Bezos, el computador de Amazon, sigue de copión con Elon Musk y es que ya prepara en su propio cohete espacial que se llama New Shepard, como el primer astronauta estadounidense, para transportar pasajeros al espacio en abril. Así que ya Elon Musk tendría competencia y bueno, pues con eso cerramos la semana, querida Yuri. Gracias, Rodrigo Pacheco. Y pues bueno, por supuesto que el gobierno mexicano tiene que ser muy cuidadoso con todo el tema del T-MEC, porque pues sí, sí es nuestro principal socio comercial, pues todo lo que hicimos para que no nos pusieran los aranceles ahorita, ¿por qué íbamos nosotros a ser los que pongan en peligro este tratado, no? Y bien, en otros temas, Yuri, las autonomías que forman parte, por ejemplo, de la COFESE y el IFT están contempladas también dentro de los acuerdos internacionales de México y la autonomía del Banco de México, que se va a discutir pues ya pronto, no tardas. Gracias, Rodrigo Pacheco. Gracias, Yuri. Si a usted no le gustan las nuevas políticas de privacidad de WhatsApp, hay otras opciones. Es viernes, de Bitfluencer. Ya nos cayó el chahuizle. Si también te preocupan las nuevas políticas de WhatsApp, pero no entiendes de qué se trata, calma. Hoy te comparto otras alternativas que son igual de efectivas y gratuitas. Primero, recuerda que WhatsApp es una empresa privada y necesita obtener ingresos. Eso lo hace a través de nuestros datos. Al ser gratuita, nosotros aceptamos que esta información pueda ser utilizada para crear anuncios personalizados al navegar por internet o usar redes sociales. Lo que no comparte WhatsApp es tu ubicación, tus chats o llamadas, tus contactos ni tus fotos. Así que no eres espiado. Pero si estás buscando otra opción de mensajería, pon atención. Esta es gratuita. La puedes descargar en cualquier dispositivo y tiene interesantes herramientas para tu seguridad, como autoeliminar mensajes cada 15 minutos, no permite capturas de pantalla en los chats y puedes difuminar los rostros en las fotos. Y claro, Telegram. Tan solo en la última semana registró más de 25 millones de nuevos usuarios en el mundo. Detrás de WhatsApp es el mensajero instantáneo más utilizado. ¿Sus cualidades? No tiene costo, prácticamente funciona igual que su competencia y para usarla no necesitas un número de teléfono, sino un nombre de usuario. También puedes crear chats que se autodestruyen. Muy útil si la conversación se subió de tono y no quieres dejar rastro. Obviamente, para usar cualquiera de estas opciones, tus contactos también deberán instalarlas. Así que considera que es lo que más te conviene para no perder comunicación, menos en estos momentos de quedarnos en casa. Soy Rodrigo Gómez. Nos vemos en el próximo Bitfluencer con más tecnología útil para la vida diaria. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para este fin de semana. Se espera el paso de dos frentes fríos en estos momentos. El número 27 de esta temporada rápidamente ha recorrido parte del noreste-oriente y en estos momentos ya está alcanzando la porción sureste, favoreciendo precipitaciones hacia esta porción, por supuesto, reforzando también el descenso de temperaturas sobre el norte-noreste, parte del centro y el oriente de nuestro país. A partir del día de mañana empezará a acercarse el frente frío número 28 sobre la porción del noroeste y también estará generando algunos cambios, aunque lo más significativo se espera para la próxima semana, en donde estará ingresando un nuevo sistema frontal que estará generando descenso de temperatura y mayores precipitaciones. Ya lo estaremos platicando. Para este fin de semana, ¿cuál es la probabilidad de precipitaciones que esperamos? Lo veremos a continuación en nuestra siguiente imagen. Las lluvias se estarán concentrando hacia parte del sureste. Algunos puntos del oriente se incrementan en el centro y algunos puntos del sur, así que hay que tomarlo en cuenta. Específicamente, ¿cuáles serán las temperaturas que esperamos en el transcurso de las próximas horas? Hermosillo, un cielo despejado con una máxima de 30 grados. La Paz con 23, Culiacán 31 grados. Ciudad Juárez 17, en Chihuahua esperamos 18 grados. Igualmente para Saltillo, Monterrey el día de hoy con una máxima de 19. Y en San Luis Potosí una máxima de 21 grados. Sobre la porción media, el día de hoy Pachuca con un cielo nublado y una máxima de 19 grados. Para Ciudad de México hay probabilidad de algunas chubascos y lloviznas con máxima de 21, en Toluca esperamos 19, Morela con 24, Guadalajara alcanzando 26 y Colima un cielo mayormente nublado con una máxima de 32 grados. Hacia parte del oriente sur y sureste, Jalapa con precipitaciones y una máxima de 19, Oaxaca alcanzando 27 grados, Veracruz 24, Tuxtlau-Tierres con 26, Villahermosa con probable de precipitaciones y una máxima de 24. En Campeche esperamos 27, Mérida un cielo nublado con 28 grados y para Cancún una máxima de 26. Ahora les quiero platicar otra información. Firmar la Secretaría de Desarrollo Económico y la Asociación Civil Procén acuerdo para impulsar el uso de energías limpias en la Ciudad de México. Esta colaboración incluirá capacitación, asesoría técnica y consultoría para el sector empresarial interesado en actualizar sus fuentes de energía. El convenio forma parte de la estrategia Ciudad Solar impulsado por la SEDECO. Yuri, ahora sí, regresamos contigo con más información. Muchas gracias, Adri. En estos momentos el INE analiza medidas para evitar que López Obrador haga referencias al proceso electoral durante sus mañaneras. Esto luego de que consejeros y representantes de partidos pidieran que el mandatario se abstenga de hacer declaraciones sobre candidatos, alianzas, pues implican una posible transgresión a los principios de imparcialidad y neutralidad del artículo 134 constitucional. Adis, ¿qué nos van a tener de primera mano? ¿Qué tal, Yuri? Feliz viernes a todos. Hoy de primera mano, ya todos saben qué les tocó. Julián Figueroa afirma que los viernes de su papá, de los viernes de su papá, Joan Sebastián, fueron repartidos en vida, además, en exclusiva. ¿Por qué Laura Bozzo y Cristian Suárez jamás llegaron al altar? Él da su versión en Punto de las Tres, Yuri. Bueno, pues al ratito nos platicas, Adis. Gracias. Yo voy a la pausa, pero al regresar voy a platicar con Cheska. Está de estreno. Hoy, hoy, hoy está de estreno, Cheska, con este video. Así es como estás recibiendo el 2021, como tú me querías. Un tema que compartes con De La Ghetto y que además, pues bueno, está increíble como todo lo que hiciste a lo largo del 2020. Cheska, virtualmente aquí conmigo. Qué valiente mujer eres, porque tú dijiste, pues yo en este año, contra viento y pandemia, me lanzo al estrellato. Y vaya que la estás rompiendo, ¿eh? Contra viento y pandemia. Así mismo, así mismo. Nos lanzamos de cabeza, nos tomamos el riesgo y a pesar de que sí, estamos en medio de pandemia, se han dado muchas oportunidades en el 2020 y ahora el 2021 venimos atacando. Oye, pero además estás grabando unas rolazas y unos temas que, bueno, a mí personalmente me han fascinado. Ya llevas dos con Pitbull, que los dos están increíbles. Este más o menos cover de I Love You Baby, ¿no? Este que es una maravilla. La verdad es que estás, tienes como una sensibilidad para escoger tus temas, que está increíble, Cheska. Ay, gracias. Bueno, Can't Take My Eso, Baby, fue una interpolación de Frankie Valli, un tema muy especial para nosotros porque yo crecí, pues, siendo fanaticada de Frankie Valli, pues, mis abuelos, mi mamá, yo gustaba mucho la música de él y el poder interpolar una canción de un ícono como lo que es Frankie Valli en español y convertirla como a ese género, pues, urbano. Pero hoy sí, o sea, cuando surgió Te Quiero Baby, nosotros queríamos la bendición del propio Frankie Valli, de que íbamos a hacer una versión reggaetonera y a él le encantó, se sintió súper honorado e incluso gracias al tema Te Quiero Baby puso a Frankie Valli en los charts de Billboard Latino por primera vez en su carrera. Entonces, pues, ha sido algo muy especial ese tema para todos nosotros. No, y es que está increíble, esa rol en particular está increíble, aunque yo insisto, todas las que has sacado hasta el día de hoy quienes ahora conozcan tu trabajo van a estar fascinados como lo estoy yo. Oye, y estaba leyendo, estaba yo leyendo el otro día en una entrevista que diste en algún medio impreso que tú tenías muchas ganas también de que las mujeres que están en el género urbano, a varias ya les ha caído el 20, ¿no? Pero que les caiga a todas que también colaborar mujeres con mujeres pues es una de las apuestas más necesarias y ganadoras de todas, ¿no? Sí, yo he estado poniendo eso en el universo, poniendo esa energía en el universo que las artistas femeninas pues se hacen una más y colaboren más porque sí vemos a los íconos, la Italia colabora mucho con artistas femeninas y me encantaría pues ver más pues a las del género urbano, Karol G, Nati, Becky haciendo más colaboraciones con mujeres. Creo que sería increíble. ¿Con quién te gustaría hacer una colaboración? ¿Con qué mujer, Cheska? Es que me encantan todas, la verdad, siento que todas las artistas tienen, todas las femeninas tienen su estilo único pero me encantaría hacer algo con Karol G, Rosalía, me encanta lo que hace Rosalía, Nati, Natacha, me relaciono mucho con la historia de Nati, creo que nuestra historia pues de carrera y de perseverancia es muy similar y pues sí me encantaría, esas son my three top. Bueno, y Talía que también ha estado haciendo unas cosas increíbles, ¿no? Sí, Talía incluso, o sea, ella cuando me vio cantando en los premios Lo Nuestro el año pasado con Pitbull me envió un mensaje por Instagram y me felicitó, me preguntó que quién era y yo pues ahí rápido le tiré la vamos a hacer un tema juntos. Bueno, pues yo ojalá, ojalá te vea pronto cantando con alguna chava porque todas están haciendo cosas increíbles. Oye, además ahorita mencionaste los premios Lo Nuestro y nuevamente estás nominada, qué maravilla, Echesca, qué cosa, ahora sí que este va a ser el 2020 pero también el 2021 van a ser tus años, no sé. Si Dios quiere, si Dios quiere, que Dios te oiga, sí, estamos nominados para dos categorías en los premios Lo Nuestro, es la primera vez que me nominan y es otra bendición y me siento ya pues como ganadora el estar nominada, como artista en crecimiento la primera vez que te nominan es como que no te lo puedes creer, es como la primera vez que escuchas tu canción en la radio que es como que es surreal y ahí como que wow, eso de verdad está pasando. Oye, bueno, te decía ahorita mientras platicábamos rápido en la pausa comercial que esta entrevista yo la voy a guardar porque cuando seas una artista gigantesca de esas que ya ahora sí que no regresa ni el saludo yo voy a decir ah bueno, pero yo fui de las primeras en entrevistarla en México. Sí, sí, estoy loca de poder ir al estudio ir a México, estoy loca de ir a México, México para mí es como un segundo hogar y estoy loca, loca, loca de que pasemos ya esta pandemia para poder ir allá en vivo. Cuando vengas en México aquí te espero, Chesca, aquí te espero, por favor, en el foro estoy segura que vas a ser una artista extraordinaria, maravillosa y gigante, estoy segura de ello y aquí te espero cuando vengas, ¿eh? Claro que sí, gracias, gracias por todo, amor. Oye, bueno, por lo pronto a ver todos tus temas cuando tú me querías, ya es, hoy se estrena el video, hoy estás de estreno, se puede ver, pues por supuesto en todas las plataformas y escuchar todos tus temas que insisto, todos están buenas. En Aguascalientes nuevamente todo está listo para que los aficionados de la Liga MX regresen a los estadios. Carla Méndez, los detalles. Hola, ¿qué tal, Yuri? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto desde afuera del Estadio Victoria aquí en Aguascalientes en donde esta noche se llevará a cabo el primer partido en Aguascalientes del torneo guardianes de la Liga MX entre el Necaxa y el Atlético San Luis. Prácticamente, pues ya se está preparando todo para esta vez recibir aficionados, hay que decirlo, un aforo limitado del 30%, aproximadamente 7 mil personas son las que van a estar acudiendo a este estadio esta noche y bueno, para ver este partido entre Necaxa y Atlético San Luis. Entre las medidas que se van a estar tomando, se ha dicho que se estarán implementando, es el uso obligatorio de cubrebocas en la entrada, se estará tomando también la temperatura a los aficionados, al interior se les está pidiendo que respeten los asientos que estarán bloqueados, esto para mantener la sana distancia, se estará vigilando que en los pasillos y en las escaleras no haya personas, no haya aglomeraciones y bueno, comentarte que también se va a prohibir la entrada a menores de 12 años de edad, entre otras medidas. Por supuesto, platicamos con algunos de los aficionados y esto fue lo que nos comentaron. Un logro que venga aunque sea la mitad, pero que ya la gente pues se desentiende un poquito de lo que estamos viviendo. Pues bien, Yuri, hay que decirlo, este es el segundo partido que se juega con aficionados, nosotros estaremos muy al pendiente de este partido para llevarles todos los detalles. Mi reporte, regreso contigo, muy buenas tardes. A cuidarnos todos, eso, a seguirlo haciendo porque sabes que están los contagios como no habían estado nunca durante la pandemia. A las nueve de la noche yo los espero en Imagen Radio y el lunes nos vemos aquí a las dos en el tres. Mientras tanto, buen provecho. Imagen Noticias con Yuridia Sierra lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.